A la que vive contigo Yo la envidio Porque es dueña de tu entrega De tus besos, tus caricias, de tu espera Debe ser un privilegio estar contigo A la que vive contigo Yo la envidio Porque tuvo mejor suerte Mientras ella se deleita con tenerte Para mí solo has podido ser mi amigo A la que vive contigo Le daría cuantas cosas me pidiera Todo un verde que hay en una primavera Porque una noche junto a ti me permitiera A la que vive contigo Le adivino como son sus madrugadas Me imagino que pudiera ser conmigo Esas horas de pasión Desempranadas A la que vive contigo Contigo, contigo Mi querido amigo Los pasos le sigo A la que vive contigo Contigo, contigo Contigo, contigo, contigo Mi querido amigo Los pasos le sigo A la que vive contigo Contigo, contigo Mi querido amigo Mi querido amigo Mi querido amigo Los pasos le sigo A la que vive contigo Contigo, contigo